Si les están gustando por Choro Si les están disfrutando, ¿sí o no? Se nota, se nota, se ve un poquito por ahí Vamos a ver este ritmo de Night Fires Muchos años uno cree que nos trae en ese fantasma Si la verdad es que el amor es el corazón ¿Cuándo puede pasar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!